El 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social nos invita a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer es una patología que afecta a toda la población. Es de resaltar que el cáncer en el departamento es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. Y para los hombres el cáncer de próstata y el cáncer de gástrico ocupan los primeros lugares. Y para las mujeres en el departamento el cáncer de cervix y el cáncer de mama ocupan los primeros lugares. Y la invitación desde la Secretaría de Salud es poder modificar todos los factores de riesgo e implementar o potencializar los factores protectores. Pero una de las grandes invitaciones es asistir a todas sus IPS para que se le realicen todas las intervenciones de información y educación propuestas en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, así como el proceso de tamización. Acordémonos que el proceso de tamización es muy importante para un diagnóstico oportuno y adecuado. Lo más importante es poder realizar todos los procesos de tamización. Acordémonos que para cáncer de próstata para todos los hombres mayores de 50 años debe realizarse el tacto rectal y el antígeno prostático. Y para todas las mujeres mayores de 50 años debe realizarse una mamografía de tamización. Quiere decir una mamografía que a todas las mujeres independientemente de si tienen o no tienen signos y síntomas debe realizarsele cada dos años. Así como también es importantísimo recalcar que cáncer de cervix o cáncer del cuello uterino es la primera causa de muerte en las mujeres en el departamento. Y la invitación es que es el único cáncer que tiene vacuna. Todas las niñas mayores de 9 años deben recibir la vacuna de papiloma.